Volvemos con una nueva canalización Empiezo a leer Nuestros amados amigos que buscaron siempre respuestas Empiezan a entender de cuánto era necesario liberarse Todos esos patrones, conductas, pensamientos y cavilaciones Os pedimos que volváis a ser niños de nuevo Que miréis con gozo a la madre naturaleza A todos los seres, incluso a vosotros mismos Podréis quedaros cada vez con más facilidad en el sentimiento de amor Ya que va perdiendo fuerza, la fuerza del ego Ya no os importará ser juzgados o criticados Porque entenderéis qué triste de aquel que siga actuando desde su ego De creerse mejor Porque en su fortaleza mostrada observaréis una gran debilidad Ganas de pisar a otros para sentirse mejores Si aún hay movimientos similares en vosotros En un modo de protegeros, de proteger y aumentar una falsa autoestima Dañada Os daréis cuenta de que os sentís incómodos con ese actuar No debéis preocuparos demasiado si vais tomando conciencia Para en el siguiente paso ser más nobles de corazón Todos tienen su pequeña o gran lucha Con esta realidad que va creciendo para el nacimiento De la nueva visión De la verdadera conexión desde el alma Los otros viven sus pruebas igual que nosotros hemos vivido Y estamos viviendo las nuestras Es hora de mirar en ti Y dejar de preocuparte tanto Por cómo afecta tu aprendizaje en otros Ya que si les afecta También es parte del aprendizaje de ellos Más que en el foco de las consecuencias En el otro pon el foco en tu actitud En si estás actuando desde el amor en ti O desde el temor, miedo, ansiedad en lo que hay afuera Hemos vivido demasiado tiempo condicionados En querer ser aceptados En intentar encajar En conseguir el cariño y la mirada de otros Que olvidamos cuidar la herida tan grande Que se producía en nuestro interior Al no amarnos primero a nosotros En no aceptar que todo era Tan simple Como no necesitar esa mirada de aprobación Muchos aún estáis en el proceso caótico De tener miedo de perder un amor Que os hende fuera Un aprecio, una valoración Que tensáis un hilo invisible Que arrastra o aleja al otro Al soltar, al ser libres de amar Pero sobre todo al amarnos a nosotros mismos Podremos alcanzar una mayor expresión de amor Ya que no condicionamos lo que esté de vuelta La presión por el debería nuestro Y por el debería de los otros cae Porque ya no hay exigencia ni miedo Solo la aceptación Y el amar por amar Sin esperar respuesta de vuelta Muchos huiréis de esa sensación De falta de libertad Para poder ser vosotros mismos La necesidad de un espacio libre de toxicidad Os hará aislaros por momentos Para encontrar el centro de nuevo Llegamos a un punto Donde el amor buscará el amor libre Y el miedo intentará condicionar el miedo en otros Es la búsqueda inconsciente De allí donde nos dejen ser nosotros sin cadenas Donde podamos ser libres De expresarnos sin miedo Y sin la sensación Que se aferran a nosotros en nombre del amor Un pájaro no nació para vivir enjaulado Una alma no nació para vivir encorsetada En las próximas semanas Se dan movimientos Que pueden parecer dolorosos Pero serán necesarios Para liberarse De cadenas invisibles Que nos causan repulsión Yo no debo Ahora quiero Vamos a coger ahora Un horáculo Para ver si nos quieren completar Este mensaje Ha llegado el momento De que desde el gran salto De que confíes ciegamente En que te arriesgues Siempre has pensado En tomar ciertas decisiones Podían hacerte equivocarte Pero es el momento justo Ahora Donde debes confiar más En ti Donde empezar a conectar Con tus raíces Con tus emociones Ellas serán Las que Te guíen Hacia el centro de tu alma Como te estás sintiendo Busca Hacer más presente ese sentir Para poder Alinearte Y conectarte Con tu yo superior Vas a ver muchas señales Las señales vendrán En forma De límites De situaciones Que no debes permitir Es el momento De abrir bien los ojos De entender Que lo que das Está de vuelta De que hay que Tener La mirada abierta A todo lo que está pasando A nuestro alrededor No es necesario Calcular tanto Aunque no lo creas Aún estás en los primeros pasos Unos pasos Que te van a llevar A una elevación espiritual Donde vas a sentir Donde vas a sentir El gozo De ser tú mismo De sentirte Vivo Es el momento De emprender Este gran viaje De confiar De dejarse llevar Realmente El viento Sopla a favor De los cambios Y te pedimos Que hagas uso De esa intuición Que está latente En tu interior Que te está hablando Que empieces A mirar de frente Todo aquello Que tú ya sabías Tómate el tiempo Que necesites Busca momentos De descanso Aíslate Contacta Con la madre tierra Es un momento De preparación Porque tal vez Aún te sientas Encerrado En una cárcel Invisible Donde sientas Que no puedes Enfrentar Esta situación Tomarse descansos No está mal Cuando uno Siente Que es hora De dejar atrás Ciertos Ciertas vestiduras Ya no tienes Que estar actuando Para que otros Reconozcan Un valor en ti Ya no necesitas Ser más que nadie Ya no necesitas Que otros Crean en ti En este momento Es el momento De liberarse De todas esas vestiduras De todas esas capas De todos esos espejos Que has ido creando Alrededor Para poder alcanzar Dejar de conformarte Con la vida Con la vida triste Y tendrás Para decirte ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? No pierdas la conexión Esa será la que te dará fuerza El sentirte bien En tu propia piel El saber Que por encima de todo Está tu felicidad No dejes que otros No dejes que otros te manipulen No entres en el juego De la manipulación Para conseguir Que otros actúen En conforme A tus necesidades Del ego Es el momento De saber entender Que hay personas Que pueden estar Inconsciente o inconscientemente Actuando de manera Que tú puedas sentirte Incómodo o mal Es el momento Es el momento De buscar Esas personas De confianza Que lo intentan Cambiarte Que te dan su corazón Que aceptan Que tú Quieras ser libre Y quieras ser feliz Es un momento De creatividad De manifestar Ese yo Interno De realmente Enfear ese yo Que quieres ser Mucha gente Se va a dar cuenta De su pérdida De poder De su pérdida De influencia En otras personas Pero es el momento De que brilles Y te proteja De que les hagas entender Que con manipulaciones No van a llegar a ti Que con condicionamientos Con exigencias Con tensiones Con situaciones Donde te sientas cohibido Y no te sientas cómodo Eso no va a ser para ti Y pondrás De alguna manera límites Ya no te vas a dejar llevar Por aquellos que aparecen Tan nobles de corazón Pero al final Detrás de ellos Hay un intento De juego contigo Para que tú Te acerques Para que tú Te quedes Ya has dado el paso El primer paso El más complicado No te quedes No te quedes No te quedes Donde has estado Es el momento De conectar Con tu verdadera Con tu verdadera energía Con tu fuerza interna Y que empieces A soltarte De todas esas Cadenas invisibles De todas esas De todas esas personas Que de alguna manera Sientes Que te limitan Que te bloquean Que te arrastran Que con sus miedos Con sus tristezas Con sus negatividades Con sus necesidades Personales De ellos O de su ego Terminan Arrastrándote Y bajando tu vibración Cuanto más eleves Tu vibración Más fácil Será soltarte De esas personas Que en base Al amor A la justicia A la paz Esas personas Que intentan Condicionarte Para que actúes Como ellos Están esperando Va a haber un movimiento De despertar Donde te vas a dar cuenta De que Muchas veces Con las normas morales Lo único que han hecho Ha sido manipularte Has cargado Durante mucho tiempo Con mucha responsabilidad Es hora De que en este momento Simplemente Cargues Con tu propia responsabilidad De avanzar en la vida Hacia tus sueños Hacia tu felicidad Esa va a ser ahora Tu única responsabilidad Amar Desde el corazón Sin condicionamientos Sin manipulaciones Sin nadie que juegue Hacerte cargar Con el peso De la responsabilidad De la felicidad De otros Bueno Ha sido bastante intenso Os digo Lo de siempre Si queréis comentar Encantadísima De leeros La carta de corte Nos está hablando De la repetición De situaciones Que se han dado Una y otra vez Y que Es el momento De darnos cuenta Como Estas situaciones Que se han repetido Cada vez Han sido más seguidas Y como Esto debe ser Un aprendizaje Para salir De este bucle Infinito Bueno amigos Nos vemos Próximamente Un gran abrazo Chau Quachos Chau 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 Gracias.